La plataforma de streaming Netflix estrenó este jueves 25 de agosto la docuserie El caso Cacens Vallarta, una novela criminal, la cual examina el caso de Florence Cacés e Israel Vallarta, presuntos secuestradores y protagonistas de uno de los arrestos más notables y escandalosos en la historia de México. La serie, que consta de cinco episodios, es dirigida por Gerardo Naranjo y retrata cronológicamente los hechos ocurridos, entre estos el 9 de diciembre del 2005, cuando ocurrió el denominado Montaje del Siglo, orquestado por él en ese entonces titular de la Agencia Federal de Investigación, Genaro García Luna, quien actualmente enfrenta un juicio en Estados Unidos acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de El Chapo Guzmán. La actriz Elsie Flores da vida a Cristina Ríos, uno de los personajes principales de la historia y que fue clave con sus testimonios en el caso. Esta serie documental parte de la novela, una novela criminal de Jorge Volpi y que es muy interesante, que además nos va contando y relatando todo lo que sucede desde esa mañana y todo lo que sucede también después y lo que sigue siendo un caso complejísimo y que además, pues creo que de alguna manera también interesante que podamos que nos vuelvan a traer, ¿no?, sobre la mesa y que nos nos cuestione a nosotros mismos de una historia que sigue súper vigente. Ese día, las televisoras transmitieron presuntamente en vivo un gran operativo contra una banda de secuestradores a la par de rescatar a las víctimas, entre ellas Cristina y su hijo de 11 años, la francesa Flores Cacés y su pareja Israel Vallarta, quien fue señalado como líder de la célula criminal mismos que fueron detenidos. Al paso del tiempo, se va a conocer que el operativo fue un montaje, pues fueron arrestados un día antes. El ser parte de un trabajo de esta naturaleza fue grato para la actriz, quien señala que se hizo una investigación de cuatro años para poder ser puntual y veraz con lo presentado. Es una responsabilidad enorme y me parece que también es una oportunidad para todos nosotros como público poder ver desde el capítulo uno todas estas voces, testimonios, no hay una apertura, no hay como solamente una voz, sino está Flores Cacés, pero también tienes al expresidente Felipe Calderón. Entonces creo que eso lo hace, lo enriquece y nos da las herramientas para cuestionarnos y también dialogar sobre este tema que es complejo en nuestra historia, en nuestro sistema de justicia. El interpretar a Cristina Ríos fue complejo, pero el Cien Flores lo hizo con total profesionalismo. Para mí el reto fue encontrar su propia voz, poder llegar a una honestidad y a tocar su humanidad, porque también no perdamos de vista que también era una mujer vulnerada totalmente en un estado extremo, con su hijo a un lado, en cautiverio. Entonces creo que lo interesante, más allá de irte a un juicio o a juzgar al personaje en sí, es encontrar su humanidad, que al final de esa manera es de la única en la que nos podemos conectar.